¿Cómo es doloroso y triste ver y comprobar a veces cómo el mal hace tanto daño en el mundo? Es doloroso y triste ver cómo a veces la violencia nos quita la paz, cómo la avaricia puede romper y destruir familias enteras, cómo el distinto mal se puede extender y ver qué afecta a personas conocidas, desconocidas, pero incluso a personas que conocemos, que queremos y duele y es una experiencia triste el comprobar cómo el mal es real y tiene un efecto y hace daño a nosotros y a nuestros seres queridos. También sucede esto con la inocencia, es quizás más todavía triste, doloroso, comprobar cómo muchos chicos, chicas, jóvenes pierden su inocencia rápidamente o fácilmente en el modo de vestir, incluso en sus propios cuerpos, cómo el vicio o el pecado del hombre hace corromper a la persona humana. Muchas personas, muchos hombres y mujeres de mala vida, podríamos decir, son muchas veces víctimas de algún tipo de daño que han sufrido en su infancia o en su juventud y eso ha provocado una serie de acontecimientos que les hacen acabar viviendo mal y haciendo cosas que están mal. Y bueno, pues esto está ahí, en el mundo hay mucho mal y mucha gente desespera al ver qué mal está el mundo. Si te pones la televisión, pues mucho más. Pero esto pasa mucho, a la gente se desespera, esto está fatal y es real, es real, hay un daño ahí. Y al menos en mí me produce más tristeza en el sentido, no es que me dan pena, no, no, tristeza, dolor de ver cómo las personas más inocentes, los niños o los más jóvenes, pues pierden esa inocencia. Hoy lo que la Iglesia cerebra es precisamente que la pureza, la inocencia, se pueden mostrar ante el mundo como algo verdaderamente luminoso y vencedor por encima del mal, cómo la pureza de corazón y la limpieza del alma se pueden erguir por encima del mal del mundo y pueden llevar luz a un mundo que está muchas veces oscuro, en la oscuridad de tantos placeres, tantas cosas que nos engañan y que al final muchas veces hacen daño. Hoy celebramos a Santa María Goretti, esta niña que nace en 1890 y que desde muy pequeñita empieza ya a gustar al Señor, empieza a gustar la cercanía de Dios y tiene un cariño a Jesús muy grande desde muy pequeña. Ella, pues en su familia fallece su padre, siendo ella muy pequeña, tienen que trabajar, pues trabajan del campo y ya muy pronto se tienen que poner a trabajar y irán pobres. Y ella le dice a su madre que quiere hacer la primera comunión y su madre no le deja. No le deja porque ella no ha podido estudiar el catecismo, porque no podía ir al catecismo. Entonces, yo no te puedo enviar ahí a hacer la comunión sin saberte el catecismo. Y en segundo lugar, porque no tengo dinero para pagarte el vestido, los zapatos nuevos y tal. No puede. Y ella le responde, si no tan pequeña, responde mamá, pero ¿cómo voy a estar sin Jesús? ¿Cómo voy a estar sin Jesús? Total, manifiesta esa delicadeza con el Señor que ya tenía desde pequeña y esa ternura, esa cercanía, esa confianza. Pues total, que se empeña y dice, pues me voy a poner a estudiar el catecismo, me voy a poner a enseñar tal. Y algunas personas del pueblo le empiezan a ayudar a esto. Y un par de personas del pueblo le pagan el vestido, acaba haciendo la comunión, María Goretti. Y desde muy al principio, pues tiene esta también delicadeza con el tema de la pureza. Ahí cuenta una vez que ella iba por el pueblo y escucha a dos novios, un chico y una chica, hablando y diciéndose cosas indecentes. Entonces vuelve a casa, escandalizada, y le dice, mamá, qué mal hablaba esa chica. Y su madre le dice, tú no participes de esas conversaciones. Y ella le respondió, ni pensarlo. Antes que eso preferiría, y cuenta que no terminó la frase, no terminó, se quedó. Antes que eso preferiría morir. No dijo, no lo dijo. Pero ahí quedó eso en su corazón. Cuando ella tenía 12 años, un chico del pueblo, Alessandro, busca el momento y la violenta. Busca un momento en el que nadie la oiga, en el que nadie es central y la violenta. Ella se resiste. Y mientras este chico, Alessandro, le intenta arrancar la ropa, ella le dice, no hagas esto, que es pecado, que te puedes ir al infierno. Se lo dice. Fijaos, está pensando en él. No peques, que te puedes ir al infierno. Ella se sigue resistiendo y él le clava hasta 14 puñaladas en el corazón, en muchos sitios. 14 puñaladas. Sale corriendo y esta chica no muere al instante, que es lo que hubiera sido normal. Queda unos días convaneciente por haberse resistido. Y estando en el lecho de muerte, qué bonito, el sacerdote le dice, ¿perdonas a tu asesino de corazón? Y ella dice, le perdono por amor de Jesús. Y ya estoy deseando que él venga al cielo conmigo. Quiero que estemos juntos en el paraíso. Que Dios le perdone. Pues yo ya le he perdonado. Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? María Goretti, 12 años, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Al que la ha intentado violar, al que la ha asesinado. Impresionante, ¿eh? Este chico, Alessandro, se acabó arrepintiendo. La historia es más larga, por ejemplo, estoy aquí esta mañana. Perdón. Se acabó arrepintiendo, se hizo franciscano. Y él estuvo ahí en primera fila el día que se la beatificó a María Goretti. También como humillación, ¿eh? Se está beatificando porque es mártir. Mártir porque yo la maté. Él pidió perdón a la madre de María. Le fue a pedir perdón. ¿Podrás perdonarme? Y la madre María le dijo, si mi hija te ha perdonado, yo también te tengo que perdonar. Le pidió perdón. Y fueron los dos juntos, la madre y Alessandro, a comulgar en aquella misa. Bueno, el mal es como un río que puede extenderse mucho y difundirse, ¿no? Como un río que extiende aguas contaminadas a todas las tierras, ¿no? Pero la pureza, más. El perdón, más. Fijaos qué distinta hubiera sido la historia si ella se hubiera querido vengar, si eso hubiera empezado a desencadenar esa gola de odio, de venganza, de rencor. Eso fue totalmente cortado por dos cosas. Por la pureza y por el perdón, ¿no? Bueno, no me enrollo más, pero qué bonito en este mundo de hoy, que está oscuro y a veces por tantos motivos, que volvamos a reconocer y que celebremos con toda la Iglesia que la pureza y que el perdón brillan más allá. Y que aunque esta chica murió, el bien no fue vencido, el bien venció. Que María Goretti hoy nos dé y les dé a los jóvenes pureza, a todos capacidad de perdonar y a todos la capacidad de ver y de encontrar el bien y el amor de Dios, incluso donde parezca que no está, que así sea.